Santa Rosa En su trono lleno de luz Sus ojos sin llamas Vienen por mí Vienen por mí Digno y santo león de Judá ¿Quién es? ¿Quién era? ¿Quién ha de venir? Él viene Sentado en su trono lleno de luz Sus ojos sin llamas Vienen por mí Vienen por mí Digno y santo león de Judá ¿Quién es? ¿Quién era? ¿Quién ha de venir? Él viene Deseado en las naciones Yeshua el santo Él viene Cielo nuevo y tierra nueva Está por venir Está por venir Él viene Deseado en las naciones Yeshua el santo Santo Cielo nuevo y tierra nueva Están por venir Está por venir Maranata, Cristo Ven aquí Oh, 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 sana Maranata, Cristo Ven aquí Oh, 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 sana Viene el Rey Viene el Rey Sentado en su trono Sentado en su trono lleno de luz Sus ojos en llamas Vienen por mí Vienen por mí Nombrado fiel y verdadero El Verbo de Dios Que adueca en el cielo Él viene Deseado en las naciones Yeshua el santo Él viene Él viene Cielo nuevo y tierra nueva Están por venir Oh, oh, sana Maranata, Cristo Ven aquí Oh, oh, sana Oh, oh, sana Maranata, Cristo Ven aquí Oh, oh, sana Maranata, Cristo Ven aquí Yeah, yeah, yeah Oh, oh, sana Hoy viene el Rey Hoy viene mi Rey Mi amado Rey Conmigo Señor cada vez está más cerca El día en que vamos a poder verte Y en que vamos a reinar contigo para siempre De poder ver tus ojos Y de poder ver como nos miras Y no solo eso Sino que nosotros podremos verte también Ver tus ojos Y vernos Los hijos reinarán Como su padre Gobernarán Sobre las naciones Los hijos reinarán Como su padre Gobernarán Sobre las naciones que formaste Y hay una mirada que está velando noche y día Unos ojos que me están buscando noche y día Hay una mirada que está velando noche y día Unos ojos que me están buscando noche y día Hay una mirada que está velando noche y día Unos ojos que me están buscando noche y día Yo veo tus ojos Noche y día Día y noche Noche y día Día y noche Yo veo tus ojos Noche y día Noche y día Día y noche Lle y noche y día Veo tus ojos y puedo ver Veo tus ojos Veo tus ojos Veo tus ojos Veo tus ojos Y puedo ver Veo tus ojos Si puedo ver Oh, oh, Sanat Maranatha, Cristo Ven aquí Oh, oh, Sanat Maranatha, Cristo Ven aquí La tierra es tuya Oh, oh, Sanat Salvación y gloria Maranatha, Cristo Ven aquí Oh, 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 Sanat Viene el Rey Viene el Rey Podemos sentir tu corazón, Señor Jesucristo Amado Yeshua El Mesías prometido El único que puede hacer justicia en la tierra Escuchamos tu voz Que resuena desde la eternidad Por tanto yo vengo pronto Y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra Yo soy el alfa y la omega El primero y el último El principio y el fin Maranatha, ven, Señor Jesús Ven, ven a cumplir tu promesa Ven, 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 ven a concretar tu plan El Espíritu El Espíritu y la esposa El Espíritu y la esposa tiene un solo clamor Estamos a unísono clamando Ven, Señor Jesús Estás despertando hambre y sed Los sedientos vienen a la fuente de agua de vida Porque nadie más nos puede saciar Hemos perdido Las ganas de cualquier otra cosa en esta tierra Nada se compara A la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús No hay otro placer No hay otra meta No hay otra agenda No hay otra recompensa No podemos hacer el trabajo solos La iglesia te necesita Necesitamos del Rey justo Nada es igual sin ti Ven a restaurar todas las cosas Como has hecho en nuestros corazones Haz en todas las naciones Maranata, Cristo Ven, ven, ven Salud, Dios La iglesia te necesita Gracias por ver el video.